Este viernes sostuvieron un encuentro privado el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, con el canciller Luis Videgaray Caso. Al término, en breve mensaje el titular de Relaciones Exteriores, agradeció al senador Batres el diálogo, destacó que el Senado tiene facultades exclusivas en política exterior así como analizar y ratificar a cónsules y embajadores y además, tiene la última palabra en la ratificación de los acuerdos internacionales. Comentó que platicaron sobre la comparecencia a la que acudirá el próximo martes, 9 de octubre, a la Cámara Alta para la glosa del informe respecto a la política exterior y del formato de la misma. Señaló Videgaray que es un ejercicio constitucional. Acudiré con la convicción de que el diálogo de poderes es muy bueno para el país y la república. Videgaray hablará en comparecencia sobre un que adelantó que entre otros temas, en la comparecencia hablaré de la renegociación del Acuerdo México e o Canadá. Todavía no tiene nombre el español. Podremos definir un nombre que nos guste en español. Estaría la orden de los senadores, dijo mientras estrechaban las manos, sonrientes y daban las gracias a los informadores. También se reunió con Ricardo Monreal. Posteriormente sostuvieron un encuentro privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos. Quienes recibieron al titular de la rey en el salón de protocolo. En este último encuentro analizaron los alcances y pormenores de la negociación del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, Turca. Más tarde, a las 11 horas tendrá lugar la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¡Gracias!